La isla desértica de los animales salvajes es el escenario de uno de los mayores experimentos actuales de protección ambiental. Aquí conviven animales salvajes de varios continentes. Sir Baniyaz se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Su padre fundador, el jeque Sayed al-Nayan, creó una especie de arca de Noé para uno de los animales más extraños de su tiempo, el oryx de Arabia. En esta isla del Antílope Blanco, se creó el oasis natural de Abu Dhabi. Un tradicional dough navegando ante el telón de fondo acristalado de la moderna Abu Dhabi simboliza el vertiginoso cambio de pueblo de pescadores a metrópoli. Los Emiratos tienen un récord particular, el de batir récords, incluidos los de consumo de energía, recursos y agua. Ni siquiera para mí es fácil estar al día con los cambios que nos rodean. Hace apenas cinco años, donde ahora se encuentran todas estas estructuras únicas y fantásticas a día de cierto. Es casi inimaginable lo que debe significar para mi padre o mi abuelo saber de dónde venimos y en qué nos hemos convertido. Ese camino comenzó en los oasis de Rubal Kali, el desierto de arena más grande del mundo. Llevó a la Federación Árabe Beduina de los Baniyaz hasta los palacios de cristal de Dubái y Abu Dhabi. El nombre de la isla, Sir Baniyaz, recuerda la unión política de la que provienen las familias gobernantes de Abu Dhabi y Dubái. El oasis del Liba se mencionó por primera vez en la historia en el siglo XVII. Se encuentra en la parte de Rubal Kali que limita con Arabia Saudita y hoy forma parte del territorio de los Emiratos Árabes Unidos. El agua es el bien más preciado del desierto. Solo donde hay suficiente agua pueden levantarse asentamientos y la gente sobrevive a largo plazo. Solo que no es fácil de encontrar. Para ello los habitantes del oasis se sirvieron de la ayuda de otros. El oryx de Arabia encuentra fuentes de agua en el desierto como ningún otro animal. Por eso la gente antes seguía las huellas del oryx en busca de agua. Quizás es por eso que el oryx árabe se convirtió en el símbolo nacional de los Emiratos Árabes Unidos. No es casualidad que el nombre Abu Dhabi signifique padre de la gacela. En una expedición de caza en el siglo XVIII, una gacela llevó a los beduinos desde el oasis del Liba a un manantial de agua dulce. Allí fundaron un pueblo de pescadores. Según la leyenda, el comienzo de una nueva era. A mediados del siglo XIX, el asentamiento costero experimentó su primer auge debido a la pesca de perlas. Un puerto en el devenir de la vida entre tradición y modernidad. La simultaneidad de lo no simultáneo. Una consecuencia visible del rápido cambio. Abu Dhabi se quedó pequeña para su grandeza. Los rascacielos y otros edificios magníficos requieren mucho espacio que se le arrebata al mar. La gran mezquita que lleva el nombre del Jeque Sayed. El centro de la ciudad alrededor de las torres Etiyad. Y el palacio de la nación, el Khazar al-Batán. También son declaraciones en la competencia mundial por influencia y prestigio. Incluso los lugareños los miran con asombro. La isla principal en la que se encuentra Abu Dhabi ha crecido más del doble en los últimos 50 años. Con técnicas de recuperación de terreno conocidas en Dubái. Su vuelo hacia el futuro no aceptó fronteras por mucho tiempo. Hasta que el cambio climático empezó a dictarlas. El lujo tiene muchas expresiones. Pero hay una cosa que sigue estando en primer lugar. El agua. De bien escaso en el desierto pasó a ser un elemento de abundancia. Uno de los muchos logros del Jeque Sayed es el acceso gratuito al agua. Al que todo musulmán tiene derechos según el Corán. Sin embargo, el desierto se está volviendo cada vez más implacable. Debido al cambio climático, parece lógico limitar el consumo privado de agua a favor del riego de la vegetación. Cuando el Jeque Sayed llegó al gobierno de Abu Dhabi, tuvo la gran visión de volver verde el desierto. En 1971, también comenzó a plantar árboles aquí y a crear un entorno propicio para la vida silvestre. Con el tiempo, muchas especies de diferentes regiones del mundo han encontrado aquí su hogar. Esto fue esencial para una especie de la propia península arábiga. Cuando se fundó Sir Baniyaz, el Oryx de Arabia era una especie en peligro de extinción. Entonces, el Jeque Sayed decidió poner a disposición esta gran isla para proteger a la especie. Casi 40 años después, el Oryx de Arabia ya no se considera una especie en peligro de extinción. Sir Baniyaz dio al antílope blanco un refugio seguro para su sorprendente regreso. El desierto es visto como el jardín de Alá del que se ha quitado todo lo superfluo. Claro está, eso no incluye a los animales salvajes. Sir Baniyaz tiene una extensión de 87 kilómetros cuadrados. La mitad es una reserva natural con animales salvajes. Hay montañas y áreas con árboles. La ubicación insular también protege a los Elans. Al arruí del norte de África. Y al antílope indio durante la época de celo. Ninguno debe temer la caza furtiva u otras influencias humanas a las que están expuestos en otros lugares. Esto también se percibe porque los animales están relajados. Nuestros animales proceden de África, Oriente Medio y Asia, especialmente de la India. La mayoría de ellos fueron donados al jeque Sayed, porque él ya había logrado preservar varias especies animales. Y muchos gobiernos confiaron en que haría lo mismo con sus especies. Cualquiera sabe que la hiena rayada y el guepardo están seriamente amenazados. También lo está la jirafa, algo que pocos sospechan. Incluso el antílope indio se ha extinguido en algunos países. El mayor desafío es el duro clima con temperaturas extremas y la elevada humedad. Además nos causan problemas las especies que no son autóctonas. Debemos generar condiciones ecológicas que les permitan sobrevivir en esta isla. Aquí se puede estudiar la capacidad de aprendizaje de animales salvajes. No solo los herbívoros esperan su alimentación diaria. También los depredadores. Una vez al día, el camión viene a llenar los comederos. Los animales conocen los horarios. Por la mañana durante la alimentación están mucho más activos. No hemos facilitado ningún abrevadero. Para que no se acostumbren demasiado al agua y se vuelvan dependientes de ella. Deben moverse por toda la isla y trasladarse a las zonas verdes en busca de agua. Es sabido que el guepardo africano incorpora sus estrategias de caza a vehículos de safari e incluso el paso de los aviones. Los momentos de alimentación diarios son una pequeña tarea de aprendizaje. Aún así, no toda cacería es exitosa. En todo el mundo, los planes de reintroducción de animales silvestres fracasan porque se los saca de un ambiente protegido y se los envía directamente a la naturaleza. Muchos mueren porque carecen de las habilidades para sobrevivir en la naturaleza. Sir Baniyaz es el resultado de una amplia planificación del paisaje apoyada en la investigación científica. Esto también se aplica al urbanismo de Abu Dhabi. Su arquitectura refleja la idea de la conexión más armoniosa posible entre pasado, presente y futuro. En consonancia con el término árabe etihad, que significa comunidad. Es lo que representa también el animal heráldico de los Emiratos. El halcón es una parte importante del legado y la tradición de los Emiratíes. Nuestro escudo de armas lo demuestra. El hecho de que tengamos un hospital de halcones muestra cuán en serio nos tomamos la preservación de este legado, lo que incluye la protección de la naturaleza, que está íntimamente vinculada a ello. Esta singular clínica de halcones está bajo la dirección de una veterinaria alemana. El príncipe heredero le otorgó personalmente la mayor condecoración civil. Con más de 11.500 halcones al año, somos la clínica de halcones más grande del mundo. El halcón tiene un estatus diferente aquí. En Europa, la cetrería siempre fue el entretenimiento de los reyes en la Edad Media. Era algo para la nobleza. Aquí la cetrería tiene un trasfondo completamente diferente. Hasta hace 40, 50, 60 años, la mayoría de los Emiratíes eran beduinos que vivían en el desierto y utilizaban a los halcones para cazar y obtener carne para la familia. Es decir, lo que cazaba el halcón se cocinaba y así el halcón aseguraba la supervivencia de las familias beduinas. Esto significa que el halcón nunca fue visto como una pieza de equipamiento deportivo, sino que estaba integrado a la familia. El halcón era un miembro más de la familia, y hoy sigue siendo así. Aquí no nos ocupamos de aves, no nos ocupamos de halcones, sino de hijos de los beduinos, porque eso es lo que son los halcones hasta hoy. Los Emiratos fueron el primer estado árabe en vetar por ley la tenencia privada y el tráfico de animales salvajes. Esto es importante porque, en particular, los grandes felinos se consideraban un símbolo de estatus. La lucha decidida contra el comercio ilegal de vida silvestre, junto con el Compromiso Internacional para la Conservación de Especies, pueden mostrar éxitos notables. Aquí vive el oryx blanco, que fue declarado extinto en estado salvaje en el año 2000. Ya tenemos más de mil individuos en nuestra isla. Este éxito muestra las posibilidades de cría en cautiverio y la preparación para su futura reintroducción en la naturaleza. La Agencia Medio Ambiental de Abu Dhabi inició en Chad un proyecto de reintroducción con una manada reproductora. Funcionó también que su estatus pudo revertirse de extinto en estado salvaje a en peligro de extinción. Hasta ahora es una historia de éxito. Su reintroducción en Chad muestra que Sir Baniyaz es mucho más que un parque de safari donde pavos reales caminan junto a guepardos. El oryx blanco, que no debe confundirse con el oryx de Arabia, estaba presente por todo el Sahara antes de ser exterminado en su último refugio, Chad. A pocos parece picarles la curiosidad de por qué hay un millón de especies en peligro de extinción. Incluido el oryx beisa, una de las cuatro especies de oryx de Sir Baniyaz. Existen varias especies de oryx en la isla. Algunas podrían aparearse entre sí. Queremos evitar esos híbridos separando a machos y hembras por zonas. Tenemos que controlar las poblaciones para que haya calidad, no cantidad. Alrededor de 16.000 animales salvajes viven en Sir Baniyaz. La administración local coopera intensamente con organizaciones internacionales de conservación de la naturaleza. Esta es una de las razones por las que los éxitos y los contratiempos proporcionan información valiosa para las reservas silvestres de todo el mundo. También en lo que respecta al costoso riego mediante mangueras. Queremos criar poblaciones genéticamente viables sin defectos genéticos y lo logramos mediante el intercambio controlado de la línea de sangre. Nuestros proyectos de reintroducción también se basan en el entrenamiento del comportamiento de los animales. El antílope blanco en realidad no necesitaría una cerca para estar a salvo de los guepardos. Esta separa a la pareja mayor de hermanos de su propia descendencia. De lo contrario, las luchas territoriales y las peleas por las presas serían inevitables. El oryx no tiene nada que temer por ellos. Tampoco el conservacionista que los acompaña a cazar todos los días. Su tarea es ver si atrapan a sus presas y comen lo suficiente. Sin embargo, a medida que envejecen, la caza se vuelve más difícil. En Asia, los pavos reales y los guepardos compartían su hábitat hasta que el depredador fue presa de los humanos. No solo era cazado en exceso debido a su hermoso pelaje, sino que también era capturado y entrenado para cazar. La pareja de hermanos de Sir Van y Jazz vino de un zoológico y no conocía ni al pavo real ni a la jirafa. Aprendieron a cazar adiestrados por personas. Desde hace una década buscan solos su alimento. Nuestros tres guepardos no pueden controlar el número de presas, pero contribuyen a mantener el instinto de huida de las presas. El guepardo y probablemente la hiena rayada se han extinguido en la península arábiga. A la jirafa y al Oryx Beisa les espera algo similar en algunos de sus países africanos de origen. A la isla traemos animales criados en cautiverio. Los cuidamos hasta que se adaptan al clima. Luego nos retiramos y los liberamos. En un hábitat natural aprenden a sobrevivir en la naturaleza. Si bien los pavos reales se multiplican considerablemente, en el caso de los guepardos es difícil encontrar hembras adecuadas. Sin embargo, aun cuando su desarrollo completo necesita más tiempo, haber logrado su reintroducción es uno de esos prestigiosos éxitos que tanto agradan en los Emiratos. Con suficiente capital es más fácil crear mundos artificiales que preservar el mundo natural. El boom petrolero catapultó a los Emiratos a una de las economías más dinámicas del mundo. En solo cinco décadas, el oro negro produjo riqueza y aumentó constantemente las emisiones de dióxido de carbono. A pesar de todas las similitudes, existen diferencias entre los siete emiratos de los Emiratos Árabes Unidos. Sharjah, por ejemplo, quiere ser diferente de Dubái. Aquí también los rascacielos dominan el centro de la ciudad, pero en lugar de perseguir récords, se apuesta a un retorno a lo cultural. Esto se observa en la extensa renovación de barrios enteros. Por esta razón, Sharjah fue designada por la UNESCO Capital Cultural del Mundo Árabe. Tradiciones arquitectónicas como las históricas torres de vientos pueden volver a admirarse. El alcohol está aquí prohibido. La atención se centra en el legado cultural islámico y el turismo individual. Esto aumenta la resiliencia ante crisis globales como la del coronavirus y reduce el consumo de recursos. El turismo en Sir Baniyaz comenzó hace solo algunos años. Antes era una reserva natural pura. Su existencia no depende de los ingresos por turismo. Por lo tanto, no corre peligro como otras reservas silvestres. Nuestros huéspedes pueden disfrutar de un lugar rodeado de naturaleza y animales salvajes. Lo que ahora es un spa resort también tiene un trasfondo histórico. Antes de convertirse en un hotel, esta era la casa de huéspedes del Jeque Sayed. Esta isla desértica se encuentra a 8 kilómetros de la parte continental del Emirato Abu Dhabi y a 180 kilómetros de la capital del mismo nombre. Debido al escaso número de visitantes, los animales apenas son perturbados. Esto permite observarlos muy de cerca sin asustarlos. El comportamiento del Oryx árabe revela la ausencia de amenazas. Donde los animales salvajes son cazados, estos le temen al hombre y huyen de inmediato. A pesar de su ubicación insular, Sir Vanijass es parte del denominado turismo de desierto, al que le gusta citar motivos de las mil y una noches. El ecoturismo es un concepto relativamente joven en los Emiratos. Hasta ahora la atención se centraba en todas las comodidades que afectan al clima mundial. Algo que se quiere cambiar con directrices para hoteles verdes y concesiones de premios medioambientales en turismo. La sustentabilidad debería ser más que un eslogan y en consecuencia debería ser controlada. intentamos colaborar estrechamente con los distintos grupos de interés de la industria hotelera para reducir el consumo de agua y poner en marcha el sistema de reciclaje. al emitir licencias tenemos en cuenta el impacto medioambiental en la práctica. El paseo en camello invita a realizar un curso de iniciación en el mundo de los beduinos. El agua y el desierto determinaron sus costumbres en épocas pasadas. Agua por su ausencia Desierto por omnipresencia Dos polos opuestos con alto factor de riesgo El desierto por su inmensidad El agua por su escasez Esto último también se aplica al presente Las reservas de agua subterránea del desierto alcanzarían solo para medio siglo más Aquí en lo que hoy es el paseo marítimo de la capital de Abu Dhabi entró en funcionamiento en 1960 la primera planta desalinizadora del Emirato Su capacidad diaria era de 50 metros cúbicos de agua 18 mil veces más es decir 900 mil metros cúbicos diarios producirá la planta desalinizadora más grande del mundo actualmente en construcción Esto muestra la dimensión del desarrollo económico y del crecimiento demográfico Durante el mismo periodo la población del Emirato Abu Dhabi pasó de 25 mil habitantes a los actuales 3 millones la mitad aproximadamente vive en la capital del mismo nombre Una de las experiencias más placenteras de cualquier estadía es escaparse del ajetreo y el bullicio de la ciudad y de la vida profesional Aquí uno puede desconectarse por completo Ya he vivido y trabajado en muchos lugares de Asia África Europa y Medio Oriente Pero aquí te sientes como en un refugio donde puedes experimentar cosas como en ningún otro lugar Es como un cuento de hadas Los guepardos que buscan comida en el área de picnic no son parte de un cuento de hadas Estos felinos están especializados en la caza de pequeñas gacelas de arena y axis Los turistas que pasan cerca apenas los molestan son más bien una bienvenida distracción para su presa Pero la ansiada cena se hace esperar Los turistas lo tienen más fácil A ellos les espera cada noche un opulento buffet árabe También se ofrecen a pedido especialidades de la cocina india-mogol o un braai sudafricano El turismo es ya por definición una industria internacional pero casi en ningún otro lugar el mercado laboral es tan global como en los emiratos Los emiratíes son prácticamente huéspedes la fuerza laboral proviene de todo el mundo Nuestros 250 empleados proceden de los cinco continentes actualmente actualmente trabajan aquí personas de 34 nacionalidades que por supuesto traen consigo diferentes experiencias mentalidades y culturas pueden imaginarse lo importante que es en esta estrecha colaboración el respeto mutuo por las culturas de los demás colegas Los emiratos árabes declararon oficialmente 2019 el año de la tolerancia las iniciativas en ese sentido no se hicieron esperar el denominado acuerdo de Abraham con Israel es controvertido en el mundo árabe también porque es asumido por otros sin embargo el mensaje es claro con Abraham o Ibrahim priorizar lo que une sobre lo que divide la noche árabe en Sir Baniyaz intenta esto a pequeña escala un camino sostenible hacia el futuro precisa de otra difícil reconciliación entre economía y ecología palabras bonitas no son suficientes lograr la neutralidad climática es algo mucho más difícil que construir el edificio más alto del mundo en especial cuando la demanda de energía se cubre principalmente con combustibles fósiles la crisis climática afecta en extremo a la región debido al aumento de las temperaturas y del nivel del océano el mar amenaza con invadir las ciudades costeras la aridez avanza por doquier a temperaturas superiores a los 40 grados el aire acondicionado devora grandes cantidades de combustibles fósiles al igual que la obtención de agua potable e industrial a través de la desalinización de agua marina aquí se deben reducir drásticamente los efectos sobre la salinidad de las costas y por ende en los arrecifes de coral y la fauna marina este no es solo un problema sin resolver en los emiratos más de 140 millones de metros cúbicos de salmuera son vertidos mundialmente por día al medio ambiente el cambio al ecoturismo debería traer alivio lugares como Sir Ban y Yaz podrían ser pioneros en ese sentido para mí el ecoturismo se basa en la protección de la naturaleza si el ecoturismo es sostenible sus ingresos servirán al proyecto de conservación de especies preservación y mejora del medio ambiente no son tareas fáciles en regiones desérticas frecuentemente surgen complejos conflictos de objetivos cubrir de vegetación el desierto tendría un efecto positivo en el clima local y combatiría el calentamiento global a diario se transportan alrededor de 30 toneladas de alimento para que los animales asentados aquí dejen en paz a la vegetación además los 3 millones de árboles plantados en Sir Ban y Yaz requieren mucha agua obtenemos nuestra agua de una planta desalinizadora se transporta desde el continente por 9 kilómetros de tuberías hasta tanques de agua y aquí la distribuimos con un sistema de riego a largo plazo las inversiones podrían dar muy buenos frutos en los emiratos la política medioambiental se basa en datos científicos Sir Ban y Yaz es en ese sentido una especie de laboratorio al aire libre Nuestro departamento de cultura y turismo apoya y promueve la protección del medioambiente ya sea en el agua o en tierra varias iniciativas están destinadas a preservar la vida silvestre y también los ecosistemas donde esta puede prosperar desde que el jeque Sayed fundó la reserva en 1977 los ecólogos y biólogos de la vida silvestre han estado trabajando en su mejora continua la experiencia obtenida aquí proporciona información valiosa sobre la protección de la naturaleza y del clima en condiciones desérticas esta tierra se llama Domo de Sal es un valle lleno de sal y minerales como yeso hematita y magnesio necesitamos el excremento de los animales para fertilizar el suelo cuando se reúnen las áreas verdes y rigadas su estiércol fertiliza la arena de este modo año tras año mejora la calidad del suelo disminuye la necesidad de agua y los árboles y la hierba crecen de forma natural dar espacio a los animales es un medio eficaz para proteger el clima sencillamente porque significa renunciar a la extracción de recursos naturales y al mismo tiempo se respetan entornos como estos cursos fluviales secos llamados WADIS en el pasado aquí hubo minería hasta que el jeque Sayed la detuvo fue una buena decisión mantener los minerales en secreto al mundo para que una generación posterior no destruyera lo que él hizo por la naturaleza se están realizando cada vez más esfuerzos para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero con el fin de preparar la transición hacia una economía sin combustibles fósiles la protección del clima y los problemas ambientales se toman muy en serio en los Emiratos porque afectan a la vida cotidiana de las personas somos conscientes de que vivimos en un entorno extremo que requiere medidas urgentes en el reino de los milagros donde palacios de mármol y mezquitas blancas se construyen inevitablemente sobre la arena del desierto también es prácticamente un milagro que el oryx árabe no se haya convertido en una criatura mítica como el unicornio su rescate en la isla desierta de Sir Van y Jazz es un avance histórico en la isla desierta la caza finalmente exitosa de los dos guepardos palidece en una instantánea el regreso del antílope blanco es la primera vez que una especie animal que estaba extinta en estado salvaje recupera su población estos animales son un símbolo nacional de los emiratos en nuestros billetes de 50 dirhams aparece el oryx árabe muchos logros provienen de la visión de nuestro padre fundador el jeque Zayed Al Nayyan convirtió su reserva privada en lo que hoy es Sir Van y Jazz porque reconoció la amenaza de esas especies de lo contrario hoy estarían extintas que el padre de la nación dedicara su isla al antílope blanco es más que una hermosa parábola para Abu Dhabi el padre de la gacela probablemente también incluya la idea de la convivencia entre ser humano y animal y de este modo un mundo más propicio para la vida de todos los seres vivos de la vida de la vida Gracias por ver el video.